Las manifestaciones contra Arabia Saudí se siguen sucediendo en Irán. Tras la acusación de Teherán a la aviación saudí de bombardear su embajada en el Yemen, la embajada y el consulado saudíes fueron atacados en Teherán y Mashhad, respectivamente. Un deterioro en las relaciones entre ambos países, marcado por la ejecución de un destacado clérigo chií por parte del régimen saudí. El ayatolá Mohammed Emami Kashani se expresaba así sobre el ataque a la embajada de Arabia Saudí. En el ataque había un grupo de saudíes detrás. Querían perjudicarnos para acabar con nuestras relaciones con Arabia Saudí. Lo hicieron utilizando a gente ignorante. Atacar a la embajada saudí está penado. Las personas que lo hicieron son criminales. Por ello el gobierno y el parlamento han insistido en condenar este acto y seguir el caso de cerca. Después de los ataques, Arabia Saudí decidió poner fin a sus relaciones con Irán, algo que también hicieron varios países de la región. La reacción de Arabia Saudí y su actitud hacia Irán es de debilidad. Atacar la embajada iraní en el Yemen o la embajada de cualquier otro país es un acto de fragilidad. El reino saudí se está derrumbando debido a la opresión que está imponiendo. Por su parte, Irán prohibió la importación de productos fabricados en Arabia Saudí y toda exportación que proceda de dicho país. El supuesto ataque aéreo de los combatientes saudíes a la embajada de Irán en el Yemen y las manifestaciones en contra de Arabia Saudí demuestran la gran tensión que existe entre estos dos países, dice nuestro corresponsal en Teherán. Una tensión que podría convertir esta guerra de poder que ha tenido lugar en la región desde hace años en una confrontación directa. ¡Gracias! Teherán Gracias.